Cuando queráis, esto es la final, público, aquí sale el ganador de juniors, vamos allá ¡Vamos allá, Matos! ¡Viva la salida! ¡Vamos allá, Matos! ¡Vamos allá, Matos! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá, Matos! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos! 5, 4, 3, 2, 1... ¡Cambio! 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 ¡Esta es Mario! 5, 4, 3, 2, 1... ¡Cambio! 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 ¡Alequina! Ahí lo dejan, ahí lo dejan. 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 ¡Dos últimas salidas! ¡Dos últimas salidas, público! ¡Dos días a correr al tiempo! ¡Dos, cuatro, tres, dos, uno! 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 ¡Dos, cuatro, tres, dos! ¡Dos, cuatro, tres, dos, uno! 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 ¡Dos, cuatro, tres, dos, tres, dos, uno! ¡Dos, cuatro, tres, dos! ¡Dos, cuatro, tres, dos! ¡Dos, cuatro, tres, dos! ¡Dos, cuatro, tres, dos, uno!